Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la verdad que por un lado triste, ¿no? Porque creo que se podría haber ganado el partido. Si hubiese tenido una buena reflexión. Claramente es donde apoyamos, es donde es line. Así que el equipo defendió, creo que maravillosamente. Puso buena defensa y un corazón gigante en los últimos minutos. Nos la pasamos defendiendo la gran parte del partido y eso genera un desgaste gigante, ¿no? Y las pocas pelotas que tuvimos, intentamos jugar siempre. Otra vez le marcamos dos trais a Irlanda, que en todo el Seis Naciones le habían marcado tres trais. Y creo que esto fue bueno. El último trais fue de primera fase. Así que creo que el equipo tiene una idea y una propuesta y quiere jugar siempre. Y tenemos que lograr sin duda en la opinión. Pero bueno, estábamos jugando con el campeón de Europa, uno de los mejores line del mundo. Esto nos va a servir mucho a los jugadores, porque uno puede decirle lo que fuere. Pero hasta que no lo viven, hasta que no lo tienen, no están dentro de la cancha. Y creo que es lo que lo va a hacer crecer realmente. Así que estamos contentos por la entrega del equipo, por la intencionalidad del juego. Y un poco triste por la derrota, ¿no? Porque creo que, como te decía, si logramos tener un poquito más de pelota, podríamos haber soñado. Sí, el escrón creo que lo corregimos. Lo corregimos bastante. Creo que tuvimos un escrón que terminó dominando claramente. En el primer tiempo hay tres penales que nos cobran, la verdad, que habría que analizarlos. Pero bueno, después se corrigió. El escrón no fue tanto el problema. El problema fue el line. Y ya sabíamos, porque nos pasó lo mismo la semana pasada. Nosotros tomamos el tiempo que ellos demoran, ya que sale la pelota a la mano del Júcar, la que nos toma el lanzador. Y es un minuto, perdón, un segundo y diez décimas. Y trabajamos y trabajamos para llegar a ese número. Pero en los entrenamientos nos llegamos a unos 30 y sin la presión de un partido. O sea, falta experiencia. Los chicos están en estos momentos aprendiendo, jugando, ganando minutos. Creo que es el objetivo número uno. Y bueno, después cuando se da un partido como el de hoy, te queda esa sensación amarga de la sensación de que podrías haber hecho más. Bueno, en general los lesionados hay dos que parecería ser que están criticados. La Azcárate y Cortés. Los otros son conjunciones, nada importante. No hay nada grave, digamos. La Azcárate y Cortés sí. Y bueno, ya ahora vamos a analizar los ejemplos para la corte. Sí, sí, están comprobados como baja. Lo que no sabemos es, o parecería ser que lo de Azcárate es más complicado. Parecería ser lo que han estudiado, pero ahora le van a hacer los estudios. Y lo de Cortés es una extensión de, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.